Bueno, pues hola a todas y a todos. Diréis, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos en el taller número 6 de Jim Goodall y hemos tenido problemas de conexión al inicio de la emisión, como bien sabéis. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, pues esa parte que hemos perdido inicial y que no habéis podido ver, pues la vamos a editar y la vamos a incorporar a la emisión en diferido que tenéis. Así que bueno, los participantes hemos sido, por un lado yo, que he estado presente, que soy Luis, ahí un poco entre medias en lo que habéis visto en el directo, por otro Paula, que también ha aparecido por ahí, pero no la habéis visto hablar durante mucho tiempo, y por otro Enrique, que va a ser la persona que luego veréis a continuación haciendo la programación del videojuego de piedra, papel o tijera que hemos hecho. Así que bueno, estamos en el proyecto del Gonafecid, episodio número 6, dedicado a la figura de Jane Goodall, que nos va a contar Paula. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Ya estamos por aquí. Pues nada, cuando quieras comparte pantalla y nos cuentas que es de esta primatóloga tan famosa, por otro lado. Sí, pues mirad, os presentamos a Jane Goodall. Como dices, es una primatóloga, es decir, estudia a los primates y actualmente tiene 87 años y vive en Reino Unido, país donde nació. Ella nació en Londres. Y bueno, como siempre, os contamos de dónde viene la vocación o la pasión que tienen nuestros protagonistas por la materia a la que se dedicaron. Y a Jane le viene desde que tiene dos años, cuando su padre le regaló un peluche de un chimpancé al que llamó Jubilí. Y además su película favorita era El libro de la selva. Y bueno, la vocación se le veía desde lejos. Entonces, cuando cumplió 23 años, ella ya había estudiado para ser secretaria, también había estado trabajando de camarera para ganar algo de dinero, pues una amiga suya le invitó a África. Y allí conoció a un hombre que se llamaba Luis Licky, con quien estuvo hablando. Él era primatólogo también y era un apasionado de los fósiles. Entonces estuvieron teniendo una conversación y él se dio cuenta de que, aunque Jane no tenía conocimientos científicos ni técnicos sobre los primates, pues estaba fascinada por ellos. Y entonces la contrató y la invitó a irse con él a Tanzania, al Parque Nacional de Gombe, para estudiar a los chimpancés, precisamente. Entonces, cuando Jane llegó a Gombe, aquí la tenemos subida a un árbol, pues no era consciente del peligro que realmente era estudiar animales salvajes que nunca antes nadie se había atrevido a estudiar. Entonces ella es pionera en el estudio de los chimpancés y fue un trabajo muy importante, como vamos a ver. Entonces estos primeros meses en Gombe fueron un poco que Jane no sabía qué esperarse, ¿no? Porque ella salía todas las mañanas con una libreta, con esta libreta precisamente, y con un boli y unos prismáticos para poder ver de lejos. Y ella no sabía qué se iba a encontrar, no sabía, pues, si los chimpancés iban a salir, si no. Entonces, poco a poco se fue dando cuenta de que eran muy desconfiados. Había días que ni los veía. Pero poco a poco fue acercándose cada vez más a ellos, los chimpancés se acostumbraron a verla y una mañana, tras cinco meses de no tener ningún tipo de resultados, hubo un chimpancé que se quedó parado y se la quedó mirando. Y eso ya fue todo un avance, el hecho de que no huyeran al verla, ¿no? Entonces, para eso de sus hallazgos más importantes fue uno que son animales muy coquetos y que les gusta ponerse guapos, ¿no? Luego, que se cuidan, que viven en comunidad, que sienten como nosotros, como los seres humanos, pues, tristeza, envidia, miedo. Y, además, que usan herramientas como, por ejemplo, para comer, como este chimpancé que veis aquí intentando socar bichos con un palo. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre que está mirando a cámara es un fotógrafo que mandó National Geographic, la revista, para documentar todo ese proceso de descubrimiento de los chimpancés. Y hubo un tiempo en el que los chimpancés, pues, estaban al lado de ellos y habían cogido total confianza. Entonces, hubo un momento, así como, pues, de más tensión en el que muchas veces les robaban la comida, les robaban las mantas, les robaban el agua, porque ya habían cogido tanta confianza que les daba ya, les daba lo mismo. Entonces, tuvieron que instalar una tienda aparte con cajas, con plátanos, solo para ellos. Es muy curioso. Aquí los tenéis aquí en el campamento. Y este chimpancé que veis aquí es muy importante para Jane. La llamó Flo. Y este es el hijo de Flo, Fink. Es un mono muy mono, como podríamos decir. Y a Jane le recordaba la relación que tenía con su madre, porque ellos tenían una relación muy cercana. Bueno, entonces, como los seres humanos, los chimpancés nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esto fue lo que sucedió con Flo y Fink, pero de una manera un poco trágica, porque hubo una epidemia de polio, que es una enfermedad que te inmoviliza brazos y piernas, que acabó con prácticamente muchísima población de chimpancés. Y lo bueno fue que, aunque estos chimpancés tuvieran este desenlace tan trágico, Jane y su equipo consiguieron desarrollar una vacuna contra la polio. Y, de hecho, Jane fundó su propio instituto, el Jane Goodall Institute, para preservar la vida de los chimpancés, para poder mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, para concienciar a la gente de que es importante que estudiamos y que sepamos cada vez más sobre ellos, más que nada porque venimos del mono, ¿no? que menos. Y, bueno, esta es, muy resumidas cuentas, la historia de Jane Goodall y los chimpancés. ¿Qué te ha parecido, Luis? Genial, muchas gracias. Bueno, una gran investigadora como todas las que estamos incorporando a todos los proyectos que estamos haciendo y a todos los episodios en este desarrollo de programa con FECID. Así que, bueno, pues nada, ya podemos, puedes dejar de compartir pantalla. Hacemos esta despedida a la primera parte del taller, que va a ser la vida de Jane Goodall. Y, nada, pues os dejamos con la parte que si habéis visto con Enrique, de programación, donde recordad que hoy, pues, seremos capaces de programar un chimpancés súper inteligente que sea capaz de jugar a piedra, papel o tijera con nosotros y todo, pues, mediante la herramienta Cognimates que tenéis en los enlaces de la descripción del vídeo y que os va a explicar Enrique a continuación. Así que, muchas gracias y os dejamos con Enrique. Adiós. Vale, ahora lo que os voy a pedir a todos y a todas es que, ya que estamos en la página principal de Cognimates, lo que haremos es hacer clic en Code and Play. Genial. Parece que, además, Enrique, hemos recuperado ya la conexión y que estamos en el directo por la pérdida esta que hemos tenido puntualmente. Así que, bueno, pues, recapitulando, hemos estado viendo una parte de Cognimates interesante que era de inteligencia artificial, pero que, bueno, que ya repetiremos en otro momento para que lo puedan seguir en aula. Y ahora sí, vamos a iniciar el taller como tal que teníamos programado para, bueno, pues, hacer este modelo, ¿no?, de aprendizaje tipo Scratch con piedra, papel o tijera. Así que, justo en este momento, como nos están viendo, se pueden poner manos a la obra, ¿no?, si no me equivoco. Exactamente. Para que tú lo tengas en cuenta, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues, por repetir, estábamos en la página principal de Cognimate y a darle al Code & Play, antes hemos estado entrenando nuestro modelo para que sepa lo que es una piedra, lo que sea un papel, lo que es una tijera en cuanto a imagen, y al darle al Code & Play nos lleva a esta vista. Y vaya, es que esta vista es casi clavada a Scratch, que es lo que os decíamos al principio, ¿no? Pues, sí, porque, oye, sí, ¿por qué voy a reinventar las ruedas? Si los mismos creadores de Scratch ya tienen algo que funciona, algo que la gente conoce y algo con lo que la gente sabe programar, ¿por qué no lo voy a reutilizar? El pequeño matiz es que aquí tenemos una serie de bloques adicionales que están muy relacionados con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestro propio chimpancé inteligente que nos va a vapulear en el piedra, papel o tijera. Eso es lo que queremos hacer. Imaginaos si Jane Goodall hubiera tenido toda esta inteligencia artificial y pudiera haber ligado un motor de inteligencia artificial a todas las imágenes que tenía, podría haber investigado mucho más 24 horas al día. Al final, las personas tenemos que descansar, tenemos que irnos, y si hubiera dejado la imagen corriendo 24 horas al día, podría haber aprendido muchísimo más de los chimpancés, que ya hizo lo suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a irnos, os pasamos antes del taller un enlace al Cognimates y también nos pasamos un archivo SB3 que es como el de Scratch. Entonces, lo que vamos a venirnos aquí es a cargar desde nuestro ordenador ese chimpancé SB3 que teníamos. Este archivo es el que contiene el enlace a nuestro motor y os hemos puesto una programación inicial para que no nos volvamos locos aquí y tardemos 8 horas en programar, pero no os preocupéis porque os vamos a explicar en qué consiste los bloques que ya tenemos. ¿Vale? Si quisierais indagar y vais indagando por ahí en el fondo, en los fondos tenemos directamente el motor de regla que está cogiendo. ¿Vale? Pero no os preocupéis de esto, vamos a ir al chimpancé que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso para entrenar a este chimpancé? ¿Que todavía no le hemos puesto nombre, Paula? Yo creo que no, todavía no, ¿no? Lo podemos llamar, por ejemplo, Flow, como lo que hizo Jane. Vale. Pues así, queda bautizado, bautizado. ¿Vale? Lo voy a bajar un poquito, pero lo que pasa es que está muy solo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es meternos nosotros dentro de la programación para que pueda captar nuestra imagen cuando hacemos la piedra, cuando hacemos el papel y hacemos la teja. Para eso, no os preocupéis, el resto de bloques que os aparecen aquí que vamos a ir poco a poco explicándoos en qué consiste. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es añadir un evento. Por ejemplo, ya sois bastante expertos y expertas en programación y sobre todo con Scratch, pero no obstante, os voy a repasar. Aquí a la izquierda tenemos los diferentes bloques con las acciones y con el código que necesitamos para programar. ¿Vale? Cuando damos a cada una de estas secciones nos aparece las posibilidades de código que hay, que ahora os explicaré, pero podemos con el scroll que hay aquí pasar por todas ellas. Y esto que tenemos aquí en el centro es nuestro lienzo, ¿no? Al final, donde vamos a pintar nuestro código y nuestra programación. Aquí a la derecha nos aparece el resultado de ejecutar nuestro programa. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es arrancar e iniciar nuestro programa. ¿Vale? Para eso, vamos a ir a eventos y pondremos una de las instrucciones que siempre, siempre, siempre aparece porque queremos tener un botón de arranque. ¿Vale? Que es al hacer clic en Mandela Verde. Quiero resaltar que no os preocupéis. Si os perdéis a mitad o algo, podéis tener el chat, pero todo esto va a quedar grabado. Y tenemos las tutorías con los profesores y vamos a ir a resolver todas las dudas necesarias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es nuestro personaje, vamos a decirle, en mostrar, porque siempre que arrancamos lo que queremos es que aparezca, porque a lo largo de la programación a lo mejor le hacemos desaparecer, le hacemos dar la vuelta, hacer volteretas. Esto es una forma de inicializar, ¿no? Vamos a hacer que se muestre y vamos a hacer que, si bien este chimpancé, en la pestaña disfraces, lo hemos precargado con una piedra, un disfraz de piedra, un disfraz de tijeras y un disfraz de papel, ¿vale? Y le iremos diciendo que lo vaya cambiando. Ahora mismo lo que queremos es, estuvieras donde estuvieras, vamos a cambiar el disfraz a normal. Ahora mismo está en modo neutro, ¿vale? Y aquí nos aparece. Voy a darle a 100, que era como se aparece a vosotros y a vosotras. Vale, y ahora vamos a hacer eso que es ciencia, pero a veces parece magia. Nos vamos a trasladar dentro del Cognimates y para eso vamos a usar un nuevo bloque que no habíamos usado hasta ahora, que es el de visión, ¿vale? Y vamos a usar el bloque de encender el vídeo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que le vamos a decir a nuestro navegador que utilice la cámara y nos meta dentro del programa. Y para eso, a ver si hay veces que no se ve muy bien porque con el framework de Gerscona se corta, pero al hacer esto y en este caso darle a la banderita, si os dais cuenta, aparece un icono aquí arriba a la derecha del navegador donde podemos configurar la webcam si la tenéis, ¿vale? No os preocupéis porque al final el MIT, Cognimates, Scratch son programas muy seguros con gente que cuida mucho lo que se hace y no se queda ninguna imagen grabada, a no ser que vosotros o vosotras digáis esta imagen que voy a capturar, quiero que la incorpores a un modelo, pero al modelo de inteligencia artificial. Pero en ningún caso es una imagen que luego se publique en ningún sitio. Entonces, es una fuente bastante fiable, ¿vale? Por aquí os veo a vosotros, pero le he dicho que me arranque esta cámara de aquí. Se te ve bien, Enrique, entre los chimpancés dentro de Cognimates. Se te ve con buena pinta en tu salsa, ¿no? Buena compañía, así. Soy muy amante de los animales. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es el último momento de arranque, ¿no? Este va a ser nuestro arranque del programa. Ya le hemos dicho que al hacer clic en la bandera, muestre al chimpancé, le cambia disfraz normal, encienda nuestro vídeo, pero vamos a ser un poco así educados y educadas y le vamos a decir que nos diga hola, ¿no? Y bienvenido y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Para eso, en apariencia, de nuevo, le vamos a pedir que nos diga hola durante dos segundos. Simplemente es decir hola. Y luego, después de esos dos segundos y arrancar la cámara, le vamos a pedir que nos diga la primera instrucción, que es pulsa espacio para empezar el juego. Ya lo tenemos, ¿vale? Os damos unos segundos para ir cogiendo, pero lo que estamos haciendo aquí es el primero de nuestros pasos, que es meternos, zambullirnos directamente dentro de la programación de Cognimates. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo que tiene sentido es que nosotros hagamos piedra, papel o tijera y nos capture esa imagen, ¿vale? Pensad que esto es como una cadena. Cognimates o Scratch no sabe de entrada, no tiene esa inteligencia artificial de que sabe lo que estamos pensando. Tenemos que pensar nosotros en las miguitas de pan que les vamos dejando en las cadenas. Entonces, al arrancar el juego, la última instrucción que hemos dicho es pulsa espacio para empezar el juego. Con lo cual, nos tendríamos que volver a eventos y decirle al presionar espacio y ya darle nuestra siguiente instrucción, ¿de acuerdo? Si no, no enganchamos. Tenemos un vagón por un lado y un vagón por otro y la tecla espacio es lo que nos permite juntarlos. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como lo que queremos es que nos capture la piedra, el papel o tijera y por aquí tenemos el mono que no queremos que se entere de lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es ir a apariencia y esconder nuestro chimpancé. ¿Vale? Eso es lo primero que haremos. Y a partir de ahí vamos a usar otro bloque de los nuevos de visión que es que saque una foto de esta webcam porque con las fotos será con lo que hará la comparación con nuestro modelo de las fotos que tienen piedra, las fotos que tienen tijera y las fotos que tienen papel y asignará a cuál se parece más. ¿Vale? Para eso, si os dais cuenta, hay un bloque ya que aparece aquí que dice sacar foto de la webcam. Así que al presionar espacio sacamos foto de la webcam y lo que hacemos es en cuanto a eventos también pedirle que nos dé un segundito, ¿no? Eventos que nos dé, perdona, control, disculpad. Este naranjita más oscuro le vamos a pedir que cuando se esconda que nos dé un segundito para sacar la foto de nuestra webcam y nos dé el tiempo. ¿Vale? Y una vez tenemos la foto lo que vamos a pasar es a usar variables. ¿Por qué? Porque queremos almacenar en una variable si lo que nos han dejado es una piedra, si lo que hemos dicho es un papel o si lo que hemos dicho es una tijera. Para lo cual, nos vamos a la sección de variables. ¿Vale? Y tenemos una aquí que pone dar a una de las variables el valor que sea. Voy a repasar porque esto lo he hecho un poco rápido. No os preocupéis. Antes lo que hemos hecho es zambullirnos con la cámara dentro del Cognimates y para empezar nuestro juego darle a la tecla de espacio. Al darle al espacio lo que hacemos es quitarnos al mono de en medio, al chimpancé porque no queremos que nos vaya mirando qué es lo que vamos a sacar. Darnos un segundito para poder sacar piedra, papel o tijera que saque una foto y lo que queremos y hemos dado aquí en la programación que os hemos dado de partida tenemos dos variables dadas de alta. Una jugador y otra chimpancé. En este caso aunque Luis y Paula puedan decir lo contrario yo no soy el chimpancé soy el jugador así que me voy a poner me voy a poner como jugador y lo que quiero es que le dé a la variable jugador el valor que haya interpretado de esa foto que ha sacado de mí y eso nos permite hacerlo de nuevo el bloque de visión y hay un bloque aquí súper súper interesante que es qué se nota de la foto qué es lo que has interpretado tu motor tu inteligencia artificial qué es lo que has sacado de la foto si es piedra si es papel o si es tijera y eso que hayas interpretado lo metes dentro de la variable jugador de acuerdo y luego ya cuando ya hemos sacado nuestra piedra papel o tijera pues a lo mejor lo que podemos ya es decirle a nuestro chimpancé que vuelva no hay problema de acuerdo con estas instrucciones que parecen sencillas pero al meter nuestro nuevo módulo de visión empiezan a complicarse un poco ya hemos programado que capture una foto nuestra con la piedra con la tijera con el papel con lo que sea ¿vale? tenemos esa primera parte ¿qué es lo siguiente? oye pues vamos a programar a nuestro chimpancé virtual ¿no? ahora ya tenemos que pasar a ver qué es lo que hace nuestro chimpancé ¿y qué es lo que tenemos ahora? lo mismo de antes ¿os acordáis con la barra espaciadora que teníamos un vagón por aquí y otro por allá y con la barra espaciadora lo que hacemos es engancharlo ¿vale? pues aquí vamos a hacer lo mismo en la programación cuando ha terminado de hacernos la foto lo que vamos a hacer es a ver a ver enviar ¿vale? decirle que envíe una instrucción ¿vale? envíe en este caso no puntuación de momento sino que le vamos a decir turno 2 ¿vale? ya he pasado ya he pasado mi turno le toca el turno del chimpancé y esto va a ser el momento en el que mi vagón se enganche con mi siguiente instrucción ¿vale? para eso voy a hacer zoom out y teníamos esta programación que os venía ya por defecto aquí que os voy a hacer el zoom que engancha yo he enviado turno 2 pero en vez de hacer turno puntuación voy a decirle vale vamos a enganchar nuestro vagón así cuando yo envío turno 2 al recibir turno 2 le voy a dar al chimpancé un valor aleatorio entre 1 y 3 de movimientos bueno, bueno, bueno aquí ya nos hemos vuelto locos otra vez ¿qué es movimiento? ¿qué es lo del chimpancé? ¿qué es lo de valor aleatorio? vale acordaos el paso que estamos dando ahora es la programación del chimpancé ¿vale? con lo cual tiene sentido que aquí de las variables que aparezcan es vamos a darle a la variable chimpancé si el chimpancé quiere hacer piedra quiere hacer papel o quiere hacer tijera ¿vale? para eso le vamos a decir que esa elección sea aleatoria pero lo va a hacer aleatoria entre una lista que hemos creado aquí ¿vale? previamente en esta programación tenemos movimientos y hemos creado una lista a ver si puedo hacerlo un poco más grande ¿vale? hemos creado una lista y vosotros podéis crear listas también donde esta lista movimientos tiene piedra tiene papel y tiene tijeras y eso lo único que estamos diciendo aquí es coge de la lista movimientos y dame entre el 1 y el 3 una opción aleatoria y esa me la metes dentro de la variable chimpancé ¿qué es lo que pasa ahora? que nuestro chimpancé no va a estar todo el rato así queremos que saque tijeras queremos que saque piedra o queremos que saque papel y para eso necesitamos cambiarle su disfraz ¿vale? os recuerdo que en las pestañas disfraces ya veníamos con nuestro chimpancé cargado con piedra con papel y con tijera ¿vale? con papel y con tijera pues ahora lo mismo lo que vamos a hacer es usar una de esas instrucciones que nos encanta a la hora de programar que son los condicionales ¿no? si el suelo está mojado no entres ¿no? si si llueve saca el paraguas si lo estoy diciendo así porque ahora en Valencia desde donde estoy yo está lloviendo pues lo mismo aquí si sucede una cosa vamos a decirle qué es lo que queremos que haga pues aquí es muy sencillo si dentro de las los bloques de control metemos el condicional sí y aquí ya le podemos decir lo que queremos en este caso es que si chimpancé me ha puesto una tijera cámbiale el disfraz a tijera y si ha puesto piedra cámbialo a piedra y si ha puesto a papel cámbialo a papel ¿de acuerdo? ¿cómo hacemos esto? con operaciones esto es operación en operaciones matemáticas tenemos un i un o un no pero tenemos también un más un menos y un igual entonces en este caso lo que haríamos sería si mis variable chimpancé es igual a piedra ¿qué es lo que haremos? cambiarle su disfraz dentro de apariencia para que me muestre piedra ¿vale? al principio hemos dado un número aleatorio para que para que no nos haga trampas ni nosotros le podamos hacer trampas al chimpancé y aquí es lo único que queremos es cambiar el disfraz ¿vale? y esto va a pasar lo mismo si asigna piedra se asigna tijera y se asigna papel con lo cual vamos a hacer esa instrucción que nos encanta para poder optimizar nuestro tiempo que es la de duplicar botón derecho sobre el condicional duplicar lo pondremos bajo y si el chimpancé me dice que se le ha asignado tijeras le voy a asignar el disfraz tijeras y de nuevo duplicar si me dice que el chimpancé ha elegido de manera aleatoria papel pues tendremos aquí el papel ¿vale? acabamos de programar de manera aleatoria ya nuestro chimpancé y el comportamiento un repaso súper 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 rápido lo primero que hemos hecho en cuanto a programación era zambullirnos dentro del cognimate para que activara la cámara lo siguiente y que pudiéramos arrancar el juego lo siguiente que hemos hecho es decirle vamos a empezar tómame una foto de si estoy haciendo tijera si estoy haciendo papel o si estoy haciendo piedra y lo siguiente que estamos haciendo es programar a nuestro oponente en este caso que es el chimpancé virtual que le hemos dicho que saque piedra papel o tijera de manera aleatoria ¿qué es lo único que nos falta? si yo hablo inglés y otro habla ruso no nos entendemos para nada a no ser que pero supongamos que ni uno habla inglés ni otro habla ruso pues aquí lo que hay es que poner ese lenguaje común y ese lenguaje común son las normas las reglas del juego ¿vale? las reglas del juego son las que vamos a entrar ahora las vamos a compartir que son todo este troncho que tenemos aquí súper programado pero si os dais cuenta ahora lo vamos a hacer un poco al revés os dais cuenta para arrancar todo esto de aquí arriba me aparece al recibir puntuación eso ya nos está dando una pista de cuál es nuestro enganche entre los vagones teníamos el vagón el primer vagón que lo enganchábamos con la barra espaciadora el segundo vagón que lo enganchábamos con el turno 2 y el tercer vagón que lo enganchamos con puntuación bueno pues mirad puedo o volver a buscarlo o decir mira como sé que es esta instrucción de aquí la voy a duplicar pero en este caso ya no es turno 2 lo que voy a hacer al final de programar mi chimpancé cuando ya he sacado piedra, papel o tijera es enviar puntuación y ya nos metimos ya nos metemos a todo esto de aquí que es bastante complicado pero no os preocupéis porque vamos a vamos a desgranarlo voy a coger uno de aquí y lo voy a duplicar y os voy a enseñar exactamente en qué consiste todo esto tenemos de nuevo un condicional sí ¿vale? todo esto nos lo podemos quitar tenemos de nuevo un condicional sí entonces para los que no sepáis qué es piedra, papel o tijera que espero que sí la piedra con la piedra son iguales las tijeras con las tijeras son iguales y el papel con el papel son iguales con lo cual empatan pero necesitamos programar esto ¿vale? entonces si el chimpancé tiene piedra y el jugador que soy yo en este caso tiene piedra lo que dirá nuestro chimpancé es empate y se parará ¿sí? por otro lado las normas del juego nos dicen que si la piedra gana a las tijeras que si el chimpancé tiene piedra y yo saco tijeras entonces me ganaría y entonces si yo tuviera piedra y él tuviera tijeras ¿vale? pues entonces el chimpancé con toda la cara y toda la razón del mundo me diría he ganado y esto es lo que vamos a programar así lo único es que si os dais cuenta como tenemos tres variables aquí ya apelo al álgebra y a los profesores de matemáticas y todo el número de combinaciones que tenemos posibles son nueve ¿vale? tres posibilidades con piedra tres posibilidades con tijera y tres posibilidades con papel y eso es lo que hemos hecho aquí en la programación si el chimpancé tiene piedra y el otro y yo papel si el chimpancé tiene piedra y yo tijeras y si el chimpancé tiene piedra y yo piedra ¿vale? lo que os voy a pedir ahora es para simplificar esta programación vamos a primero decir oye hemos puesto que el chimpancé todos los casos posibles en los que el chimpancé tiene piedra pues ahora vamos a poner todos los casos posibles en los que el chimpancé tiene tijeras entonces lo que os pido es que vayáis rellenando en las siguientes tres las opciones de tijeras la primera opción es en la que el chimpancé pierde yo gano y sería chimpancé tijeras y el jugador piedra ese es el caso en el que yo gano la segunda casuística en la que el chimpancé gana es que el chimpancé tenga tijeras y yo tenga papel y la tercera casuística en la que empatamos es que los dos saquemos tijeras vamos a hacer lo mismo con la tercera papel si el chimpancé decide sacar papel papel o papel las tres posibles cosas que pasen es que yo gane si al papel le saco unas tijeras que el chimpancé gane si el chimpancé saca papel y yo saco piedra y que empatemos si ambos sacamos papel ahora voy a reforzar una cosa que es súper súper importante usemos las mismas labels los mismos nombres que hemos dado en la lista vale porque si no el programa no va a funcionar si os equivocáis y ponéis tijera en vez de tijeras piedras en vez de piedra y cambiáis la label lo va a interpretar como algo completamente nuevo y que no va a saber procesar vale entonces aquí lo que hemos programado son nuestras reglas del juego y esto ya nos debería permitir el que pues jugar ver que lo que tenemos así que es la primera en la última parte que tenemos es esperarnos dos segundos y hemos añadido una instrucción adicional que dice pulsa espacio para volver a jugar o p si estaba mal ahora pensad que vamos en nuestro tren y nuestro tren aquí nos dan dos opciones la del espacio o la de la p si apretamos espacio volvemos a esta circunstancia de aquí donde nos vuelve a captar la imagen y luego engancha con el chimpancé y si pulsáramos la p nos faltaría toda la programación para ayudar a nuestro algoritmo a aprender entonces que os parece lo intentamos a ver que tal antes de intentarlo por daros unos un minuto pero que repasemos en general todo lo que hemos hecho primero nos hemos metido dentro de la programación luego hemos captado nuestras fotos luego hemos ayudado al chimpancé a decidir de manera aleatoria que sacaba y luego hemos marcado nuestro motor de reglas las reglas del juego si ya vamos a ello y le damos a me dice hola pulsa espacio para empezar a ver piedra he ganado porque ha sacado oye pues no está nada mal ¿no? vamos a ver vamos a intentar otro a ver si las tijeras las saca bien he ganado otra vez no hago trampas prometo venga voy a mantener las tijeras me ha ganado si os dais cuenta bueno este chimpancé virtual funciona bastante bien pero podemos hacer toda una programación paralela de apretar P en aquel momento en el que queramos añadir más fotos ¿vale? ahora la cuestión es que os lo paséis bien y aprender jugando y todo pero podríamos hacer la parte de al presionar P no voy a dar muchas pistas ¿vale? pero tenemos un módulo aquí súper interesante donde lo que le decimos es añadir la foto a ver que lo vea añadir la foto a la categoría que sea si saco una piedra y no la he interpretado como piedra lo que le digo es añádela a piedra ¿vale? entonces este es uno de los retos que os proponemos para seguir programando incluso podríais hacer el seguimiento de qué valores cuántos puntos llevo yo cuántos puntos lleva el chimpancé ¿vale? y con esto era lo que os queríamos comentar hoy para la parte de Cognimates como veis es muy parecido a Scratch pero a su vez muy diferente y tengo un montón de posibilidades os animo a que investiguéis sobre la parte de entrenar vuestros propios modelos y crear vuestros propios modelos porque no tiene por qué ser un motor de piedra, papel o tijera puede ser un motor en el que la persona que se ponga delante de la pantalla podéis reconocer si está triste si está contenta si está enfadada y ver cómo de inteligente puede ser eso ¿no? y es bastante bastante interesante imaginaos que tenemos a alguien que no puede ver y que no ve las facciones de las personas a lo mejor podemos hacer un programa que diga la persona que tienes delante está triste está contenta podemos hacer un montón de cosas la imaginación al poder y y nada con esto con esto cerraríamos Luis sí oye genial Enrique a mí este programa me flipa por varias cosas porque al final claro nosotros nos conseguimos hacer expertos programadores muchas veces a través de Scratch pero con Cognimates lo que conseguimos es dotar de inteligencia nuestros programas de inteligencia artificial y además de una forma súper sencilla tú ahora has programado un juego de piedra, papel o tijera que nosotros podemos hacer cada vez más inteligente para que nuestro mono identifique mucho mejor nuestras posturas pero con esta idea podemos ir mucho más allá como has dicho pues podemos hacer un programa muy parecido pues que detecte a qué persona está feliz qué persona está contenta o está triste está súper bien bueno hemos tenido algunos problemas de conexión inicial perdona Paula creo que hemos perdido tu parte no nos lo tengas en cuenta pero sí hemos recuperado toda la parte de programación con Cognimate que ha hecho Enrique yo la he estado siguiendo parece que todo ha ido bien así que bueno pues genial ha salido todo bastante bien y nada bueno pues pedir disculpas a los asistentes por el día de hoy y nada pues recuperar esto en la siguiente sesión de tutoría que tenemos el miércoles que viene y así pues podemos recuperar aquellos puntos que se nos hayan escapado en el día de hoy con estos problemas de la transmisión así que nada pues como siempre como ha dicho Enrique os animamos a que sigáis vosotros investigando que podáis ver el vídeo en diferido porque lo vamos a dejar colgado con la grabación con todo lo que sí se ha grabado bien y nada lo dicho nos vemos en la siguiente tutoría y también en el siguiente taller donde exploraremos nuevos personajes y grandes científicas a lo largo de la historia así que nada nos vemos en el siguiente episodio gracias Enrique Paula y a todos los asistentes y nos vemos adiós hasta luego adiós